qué tal amigos hoy estamos una vez más aquí con ustedes contentísimo de regresar a hacer unos vídeos en este en esta ocasión les voy a hablar de un tema este muy esencial pequeño pero esencial un vídeo corto y les voy a hablar de lo importante que estos shortcuts quizás para moverte un poquito más rápido o para tener un poquito mayor control de lo que tú hagas en estar usando tanto ratón en un ejemplo para para ustedes en normalmente cuando yo estoy visualizando mi pantalla en este caso yo más tengo una sola pantalla uno de los shortcuts más importantes que yo uso es command y el signo de plus del signo de más y que viene siendo el signo de más o menos el command del signo de más me voltea rápidamente de mi página a la otra ahí lo puede visualizar el signo de más o menos ese sería un shortcut que usaría yo que uso bastante para voltearme de un lado a otro uno de los shortcuts más importantes antes que nada que es importante usar sería el command s command s es para guardar tu sección cuántas veces tendríamos que hacer command save yo pienso que si vas a estar en tu estudio grabando unas 45 horas o algo así por lo regular que se graba cinco o seis horas si podrías hacer save cada no sé no me quiero ir exagerado pero cada 20 minutos o media hora que estés constantemente grabando y haciendo movimientos y guardando todo eso es importante guardar tus escenas y guardar cada movimiento que hagas porque nunca sabe uno de repente puedes tener dos tres horas grabando no has guardado nada te levantas al baño a tomar algo desde regresas al botón que nos que no sea el correcto algo y se pueden borrar toda la información o de repente hemos tenido donde se vaya la luz o algo nunca sabe uno por eso es importante command s save guardar la sección se puede cada 20 minutos cada media hora estar guardando especialmente si vas a estar grabando por muchas horas otro de los de las cosas más importantes esta parte de aquí arriba que pueden mirar az normalmente la tenemos seleccionada acá abajo o la tenemos seleccionada aquí arriba aquí arriba es importante todo lo que debemos hacer con los comandes o con los este shortcuts que siempre esté el aire esta cosa y otra de las cosas como tenemos tenemos solita como acabo de explicar tenemos command s es uno de los que más uso supongamos en un ejemplo que esto se borre sin se nos fue bueno ni modo tenemos que agarrarlo para atrás sería comand z muchos de ustedes ya lo saben muchos no quizás pero es bueno siempre estamos aprendiendo eso es lo bueno de todo esto tenemos command en 6 comand s para para guardar escena comand z por si algún error que pase algún error de 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 cualquier cosa que se nos borre tenemos opción a regresar para atrás comand z ok uno de los que muy esencial que se ocupa para editar supongamos que decidimos que queremos editar esta parte aquí con la letra e rápido se abre en la pantalla para lista para editarla esa es una de las más esenciales que se usan recuerden la pura letra e nos manda para atrás o nos acomoda la letra e ahí está otra de los que podemos usar rápidamente también sería en este caso sería la letra r sola para hacerlo chiquito o para hacerlo grande lo que decíamos ahí automáticamente letra r pequeño letra t grande que es un tipo de suma automáticamente y otra de las más importantes que también tenemos supongamos voy a voltear la otra página recuerden comand más comand menos ese que me voltee aquí supongamos que yo decido en estos dos trajes que tengo aquí tengo cuatro trajes decido grabar dos coros rápidamente los puedo seleccionar seleccionar seleccionó entonces con shift shift option con shift y option todo lo que yo seleccione digamos ahí tengo shift en option puedo seleccionar los dos al mismo tiempo supongamos que decido agarrar cuatro trajes con shift en option ahí tengo para ser mío los cuatro cinco trajes cuatro cinco cuatro cuatro tres o para seleccionarlo solo o incluso si decido grabar dos trajes dos coros shift y me muy bien un ejemplo lo mismo pasaría si a estos cuatro trajes les decido ponerle un plugin shift en option en shift y opción me puede le quiero poner el track este un acualizador y me pone el acualizador a los cuatro rapidísimamente así de rápido me puede poner el acualizador a esos cuatro a esos cuatro canales que tengo este seleccionados se los quito y se van los cuatro recuerden todo lo que queramos hacer en seleccion se puede hacer digamos mío ahí tenemos mío si tenemos que hacerlo solo tenemos solo y si tuviésemos que hacer en grabación lo podríamos hacer en grabación shift en opción opción en shift y este esos son como shortcuts que normalmente yo estoy acostumbrado a usar rápidamente para moverme de un lado a otro como les voy a repetir son shortcuts son básicamente siete o ocho shortcuts de los que yo más uso y los quería compartir con ustedes una de las cosas importantes quiero enseñarles algo rapidito otro de los shortcuts me voy a abrir aquí supongamos este es un ejemplo supongamos que quisiéramos quitar esta parte de aquí fácilmente lo seleccionamos con la letra la letra a se va y si tuviésemos que hacer todo lo contrario de este lado si tuviésemos que hacer de este lado con lo contrario sería la letra s sola la pura letra es y lo quita es una manera de de limpiar lo que más deseemos nosotros de los tracks para lo que deseen podemos seguir estando en comunicaciones agradezco a todas esas personas que se han comunicado conmigo por correo para para alguna pregunta o lo que sea los que yo pueda ayudar les voy a seguir ayudando pero como les digo gracias por su apoyo suscríbanse y este entregálenos un like y vamos a estar en comunicación con ustedes cuídense en estos tiempos difíciles que estamos pasando y a que echarle ganas gracias dios los bendiga